Bueno, queridos amigos, tenemos que hacerle frente a situaciones que se van desarrollando en medio de esta tremenda crisis institucional, política de seguridad que han desencadenado los famosos promotores del paro y que nos han llevado a situaciones francamente insostenibles. Las declaraciones del presidente Duque el día de ayer nos llenan de estupor y de preocupación y de dudas. El presidente le ha dicho al Congreso que se dedique a tipificar cómo conviene los hechos de vandalismo y los disturbios de que hemos sido víctimas en todo este último tiempo con las consecuencias que el país conoce. Lo que significa, queridos amigos, que no hay ley que tipifique estos disturbios y estas contradicciones contra la paz pública no están tipificados. ¿Eso qué significa? Que están permitidos. Hay un principio constitucional fundamental, no solamente de la Constitución colombiana sino de todas las constituciones democráticas, y es que todo lo que no está prohibido está permitido. Luego, si el vandalismo, los disturbios de esta naturaleza no están prohibidos, están permitidos. El presidente Duque, sin quererlo, o tal vez queriéndolo, quién sabe cómo sea esta cosa, prácticamente absolvió a todos los vándalos, a todos los que volvieron a estas ciudades patas arriba, a los que impidieron el tránsito de los vehículos, a los que atacaron las ambulancias, a los que destruyeron los medios de comunicación de las grandes ciudades, a los que causaron estos disparates que han llevado a un encarecimiento feroz de los alimentos en Colombia, a una carestía enorme, a la pérdida, a pérdidas sustanciales e irreparables de los sectores productivos. A todo esto condujeron unos disturbios y unas manifestaciones contrarias al orden público que no están tipificadas, luego están permitidas. Y si no queda eso con claridad, por lo menos se presenta el tema a la discusión. Y el presidente Duque se pregunta a uno, ¿tuvo en cuenta el resultado o el alcance de semejantes declaraciones? Es que el Congreso se tiene que dedicar a estudiar estos temas esenciales para tipificarlos. Luego no está tipificado el vandalismo. Luego no están tipificados los disturbios de esta naturaleza. No por Dios, no por Dios. ¿En qué estamos y dónde estamos? No atina a uno a imaginarse cuáles fueron las fuentes de consejo que recibió el presidente Duque y cuál es la concepción que él tiene sobre estos asuntos de derecho que son tan básicos y tan elementales. No se necesita ser un gran jurista para saber esto, que lo que no está tipificado como delito está permitido. Eso es de una gravedad absolutamente extraordinaria. Como es de gravedad también extraordinaria que los alcaldes de las principales ciudades del país, especialmente los de Bogotá y Cali, se dedicaron a levantar conversaciones y discusiones y análisis de la situación con los que llaman la primera línea, es decir, con los grandes criminales, es decir, con los que volvieron el país patas arriba y le causaron los daños que todos estamos llorando cada día. Y ahora pues, la alcaldesa de Bogotá dice que a estos muchachos, porque así los llama, de la primera línea, hay que abrirles un espacio de negociación y de diálogo. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a negociar la ley, la alcaldesa? ¿Qué es lo que va a negociar con ellos? Lo primero que piden es reconocimiento político. ¿Eso qué significa? El reconocimiento político lo tienen las instituciones, los consejos municipales, las asambleas departamentales, el Congreso de la República. Esa es la estructura política del país. ¿Se va a abrir un nuevo frente? ¿Con qué legitimidad? Eso tiene que ser un cambio constitucional que no está al alcance de la alcaldesa, de la señora Claudia Nayib. No está al alcance de ella. Ella no puede salir a decir que es que, además del Congreso, además de la Asamblea, bueno, en el caso de Bogotá no existe, en el caso del Consejo, además de eso, hay un frente de discusión y análisis porque tiene reconocimiento político que es el de los de primera línea, es decir, los incendiarios. Es decir, los que asaltaron las ambulancias, es decir, los que quemaron el Transmilenio, es decir, los que atacaron a la policía de manera inclemente y quisieron quemar vivos a los policías. Ya tenían una granada que no era simplemente una bomba Molotov para dañar al policía, sino para matarlo. Todo eso, entonces, es motivo de discusión y de análisis. La primera línea conversando en Cali con el alcalde bien izquierdista que conocemos y entonces la primera línea ahora conversando con la señora Claudia Nayib. ¿Para discutir qué? ¿Para analizar qué? ¿Para llegar a cuáles conclusiones? En medio, todo esto, de un ambiente jurídico creado por el presidente de la República con la orden o con el llamamiento o con la sugerencia al Congreso de que tipifique, bien tipificado, el vandalismo y todos los actos anejos que estamos lamentando y que tuvimos que enfrentar, obviamente porque no lo están. Y si no lo están, entonces fueron conductas permitidas. ¿Y permitidas en qué nivel y de qué manera? El presidente Duque ha planteado un tema de discusión absolutamente imposible de llevar adelante. Señores, ahora a conversar con los de primera línea, ahora a negociar con ellos, ahora a justificar lo que están haciendo y por eso los disturbios se multiplican. La última noticia que tenemos es que la noche en Bucaramanga ha sido una noche trágica con unos incidentes violentos, pero dignos de toda consideración jurídica porque es que eso no está tipificado en las leyes colombianas. Por Dios, el manejo que se le está dando a este asunto, la pérdida de las instituciones, la derrota de los poderes establecidos, que se manifiesta, por ejemplo, en la encuesta de Inbamer Gallup, donde el Congreso tiene un 7% de aprobación. Claro, porque el Congreso es el culpable de todo, porque las leyes son las que no sirven y entonces lleguemos a una conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos leyes malas y hay que dictar leyes modernas y claras para impedir lo que está previsto en el Código Penal desde hace tanto tiempo. Por Dios, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que va a pasar con estas discusiones políticas con la primera línea y con este análisis por parte del Congreso del vandalismo, de los disturbios, de la violencia, porque, oh sorpresa, hemos descubierto que no están bien tipificados. Eso faltaba.